¡Suscríbete al canal! Creo que voy a tener que editar otra vez como una loca para censurar. ¿Tienes idea de cuánto tiempo hace que no entra un hombre de verdad en mis aposentos? Esos puentes de ahí fuera están casi en ruinas. Zeus no quiere que ese estúpido mortal Dédalo deje de trabajar en el dichoso laberinto para arreglarlos. ¿Así que es eso lo que tanto te inquieta? Estás pensando sin parar en esos puentes que hay fuera. ¡Oh! ¡Qué simples sois los hombres! El único que puede arreglar los puentes es mi marido. Y los dos sabemos que es un inútil. Escucha, te lo vuelvo a preguntar, Kratos. ¿No te vas a quedar? Bueno... Habrá que quedarse. Pero que sepáis que luego lo paso muy mal censurando. Bueno, parece que no se va a ver mucho. ¡Madre mía! A estas sí se las ve. Bueno, esto va a ser tipo Quick Time Event. ¡Hala! ¡Hija mía! Los hombres y vuestra sed de sangre y de venganza. Habla con mi marido si es lo que quieres. Seguro que lo encuentras por ahí. Bueno, gracias. Bueno, nos ha ayudado. Al menos. Hay unos cofrecitos aquí. A ver, baja de la escalera primero. Sí, estaría bien. Aquí están. ¿Qué tal vamos de orbes? Ocho mil y pico. Ocho mil y pico. Por aquí no hay nada. Ahí atrás parece que hay algo brillando. ¡Oh! ¡Qué guay! Súpera el juego para usar este objeto. Bueno, tampoco es que me vayan a dejar usarlo, pero... ¡Oh! ¿Qué he hecho? Creía que se podía dar la vuelta, hombre. ¡Madre mía, qué desastre! Ya me vale. Ya me vale. Bueno, por lo menos esto me lo dan ya por hecho. A esto. Vamos a cogerlo otra vez. Venga, hombre. Estoy desentrenada. Vamos a ver, por aquí. Con cuidado. No, por aquí era. Tío, ¿ahora no va? Se está brillando ahí la cosa esa. Ah, vale. Voy a quedar un pequeño saltito. ¿Por aquí hay más cosas? No. Mira, voy a volver por el mismo camino que no me fío. Intento ir por el otro. Y me la he pegado así, de la forma más tonta posible. A ver, esto es rico, esto es rico. A ver, ¿qué es? Quiero bit, quiero bit. Ah, churro. Bueno. Mejora de objeto. ¡Guau! Ha mejorado el poder este de la espada chachi guay. Es que prefiero mejorar la bit. Bueno. ¿Por aquí qué hay? No hay nada. No me quiero caer. Va, me piro. Vamos a continuar. A ver qué ocurre ahora. ¿Afrodita? Sabía que volverías conmigo. Gratos. Dime. ¿Ha conquistado Afrodita a otro dios de la guerra? Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. Yo busco el laberinto. Creía que solo buscabas la llama. ¿Qué se te ha perdido en...? ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! ¡Es por ti que ella está en el laberinto! ¡Por ti yo vivo en el infierno! ¡Yo no te he hecho nada malo, Hefesto! ¡Oh, claro que sí, Espartano! ¡Tú abriste la caja! ¡Yo solo hice lo que había que hacer! Está muy claro que tú no lo entiendes. Los males de la gran guerra no fueron fáciles de contener. Forcé la caja con un poder mayor que el de los propios dioses. La llama del olivo. A medida que el metal iba tomando forma, fui consciente de que solamente la llama sería capaz de protegerlo. Tenía cerradura. Solamente hacía falta una llave. Era la forma de recuperar la caja. Creada a partir del corazón de la llama, la llave cobró vida propia. Pandora. Una niña no estaba viva ni muerta. Yo la quería, Espartano. Y ella me quería a mí como a un padre. Cuando Zeus vino a llevarse la caja, preferí esconder a Pandora. Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos. Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí. Lo hice por salvar a mi hija. Estoy seguro de que tú lo entiendes. Fue cuando tú conseguiste abrir la caja cuando se descubrió mi mentira. Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida Pandora. Entonces se la llevó y me dejó solo con mi tormento. ¡Ay, es que no lo entiendes! Si la llevas a la llama... Entiende tú esto, dios herrero. No va a haber nada que me impida destruir a Zeus. Pero, si tú... De acuerdo, si persigues la muerte de Zeus, me gustará ayudarte. Tal vez... Sí, por supuesto. Necesitamos la piedra de Lófalos. Con ella te haré un arma. Yo tengo armas. ¡Oh, pero no como esta! Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo. La piedra yace en las fosas del Tárbar. Tráemela y te ayudaré. Bueno, parece que la cosa avanza. Aquí la gente no se da cuenta que el malo realmente es Zeus. En serio, o sea... Maldito sea. Vamos a hacer un guardadito por si acaso. Y continuamos. Vamos allá. A ver ahora qué va a ocurrir. No me acuerdo muy bien. O sea... Está claro que al final acabaremos llegando al laberinto. ¡Ay, qué bien! Bien, 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 por fin. Genial. Fenomenal. Mejoramos la salud. Sí, señor. Perfecto. Yo no me fiaría mucho del tío ese, la verdad. Pero bueno. ¡Tártaro! Al morir su amo y señor, las armas del Hades están libres, pero siguen vagando sin cesar. No encuentran redención. Bueno, yo que creía que les había liberado. Pero no, aquí nadie se queda tranquilito. Mira. No me dan orbes. Pues vaya rollo. No sé si les estoy ayudando. A lo mejor así les libero de su bagaje. A ver. Esto podemos seguir magia. Qué chulo, el agüita, ¿no? Mola. Vamos a seguir, a ver qué nos encontramos ahora. ¡Oh, qué guay! Pinta bien, pinta bien. Ven aquí, ven. Que llevo un ratito viendo vídeos. Me apetece acción. Ahora sí voy a usarlo. Ahora sí. Toma. Venga, otra vez. ¿Por qué no? Tengo muchas. Venga, vamos a poner. ¿Ya? Buah, genial. Fuita y me ven. Ya eres mío. Ah, tío. Ah, qué bruto. Ya verás ahora, ya verás ahora. Es que lo sabía. Qué bruto eres, Kratos. Tengo muchos. Anda, hay arqueros. Toma. Toma. ¿No ponemos los guantes guays? Venga, ¿por qué no? Así cambiamos un poco. Mira. Cómo molan los guantes estos también, ¿eh? Oh, 10.000. 10.000 orbes. Justo estaba pensando. A ver si los mejoro. Y va. Y aquí hay cofres también rojos. Venga, a morir todos. Que quiero mejorar mis armas. Y aquí hay más. Toma. Toma. Y toma. Ya está, ¿no? No, otro más. Qué pesado eres, hijo. Venga, camino abierto. Ok. Mira, ahí arriba voy a poder recuperar magia. Vamos a abrir el cofre. Ay. Aquí. 10.000 y pico. Vamos a ver qué mejoramos. 11.000 ya. Las espadas ya están al máximo. El arco no lo uso mucho. Las garras de Hades. Es que me molan más las espadas de Hades. Sí, fíjate. Más que las garras de Hades. Porque me impiden hacer volteretas. La cabeza de Helios tampoco lo uso mucho. Y las botas tampoco. Vamos a mejorar los guantes. Además, mira. Ya los tengo en nivel 3. Que no me acordaba. Así que vamos a mejorarlos más. Genial. Nivel 4. L1 y triángulo. A ver. Wow. Mola. Continuemos. ¿Eh? ¿Por aquí? Hola. Oye, ¿por aquí no me está dejando algo? No. Pues no. No parece que se pueda ir. Es que es por aquí seguro. ¿No? ¿No? Hola. Quiero subir. Quiero subir. ¿En serio? Ah. Vale. Vale, vale, vale. Madre mía. Qué mal. Sube. Tío. ¿Qué me estás contando? Qué mal. Magia. Eso es. Azulito. ¿Y esto qué es? Un poquito de todo ahí variadito. 6.000 y pico tengo ya. ¿Pero qué me estás contando? Necesito 8.000 orbes. Pues ya casi lo tengo. Qué guay. Yo creo que voy a conseguir desarrollar los guantes. Wow. ¿Esto qué es? Pues me da a mí que ahora sí que voy a usar el arco. Fíjate. Espera. Por si acaso. Y el arco. A ver. Uy, uy, uy. Pero apunta mejor, hombre. Ven, acércate. Ahora. Eso es. Cómo mola este bicho, ¿eh? Una cola de serpiente. Tío, no te estoy haciendo nada, ¿o qué? Ven aquí, anda. Ven, bonito. Ven. Eso es. No, dale. Tío. Tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola, chaval. Me he envenenado. Esto es nuevo para mí. Ven, acércate aquí, anda. ¿Por qué ahora no explota? Ah, tengo que... Joder. Tengo que tirar con fuego, claro. Otra vez. Madre mía. Madre mía, que desastre. Qué mal. Ven. Tío, no me deja cargar. No me deja cargar. Oye, me estás poniendo nerviosa ya, ¿eh? Vamos a... Vamos a liar la parda. Ya, ya estás. Preparadito para morir. Esto ya me gusta más. Es que no conseguía hacer lo que yo quería. Yo quiero explotarle. Aquí. Ahora sí, ahora he cargado fuego. Madre mía, es que no me acordaba. Cuando estás mucho tiempo sin usar algo... Ala, ahora son dos. Cachis. Y tiran veneno. Lo de la cola no me gusta nada. Toma. Eso es. El más peligroso ahora mismo es el otro. Ay, 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 ay. Toma. Qué buena, por favor. No me gusta nada la cola. Voy a quitarle la cola lo primero a este. Venga. Ahora. Venga. Ahí. Bien. Vale. Ahora sí. Ahora estoy más tranquila. El veneno ese no me molaba nada. Y ahora este que hay que hacerle. A ver. Rematarle. Venga ya. Muérete. Ven aquí. No. El otro. El otro. Tú déjame. Eso. Tío, son fuertecillos, ¿eh? No te creas tú que son cualquier cosa. A ver. Venga. Vamos a usar todos nuestros recursos posibles. Vamos a rematar a este. Para no estar contra dos. Eso es. Ahora. Con su propio cuerno. ¿Por qué no? Kratos. Nah. Esto no. Esto no. Esto no me gusta. Ahora sí. Ahora sí. Creo que falta otro cuita y me ven más. De todas formas. Este no es el definitivo. Exacto. Y ahora otro más. Vamos a usar los guantes. Venga. ¿Por qué no? ¡Hala, hala! Venga. Alegría. Qué bruto. Muere. A ver el poder nuevo ese. No. Ahora. Se puede tirar a lo largo. ¡Hala, hala! El fuego. Me ha roto la secuencia. Ahora. Ahora sí. Ya no es mío. Cuerno afuera. Y ahí que te mueres. Sí, señor. Sí, señor. Esto es... Tiene toda la pinta que es para irse. Vamos a coger lo primero cositas. Lo primero cositas. Nada por aquí. Nada por aquí. Nada por aquí. Vamos a ver esto qué es. Necesitaba ocho mil lorbes rojos. Ya estoy cerca. ¡Y casi! Casi. Pensé que lo conseguiría. Esta puerta... Por aquí no se entra. Vamos a probar esto. A ver en qué consiste. Tiene toda la pinta de que nos va a tocar ahora resolver algún puzzle. A ver. Cuadradito por todos lados. Parece que se puede ya subir. Algún sitio. No. Vamos a mover este también. Si hay dos cosas, se mueven las dos cosas. A ver qué pasa. Más cuadraditos. ¿Y esto para qué sirve? A ver. ¿Lo puedo mover? Ahí va. Va cambiando de posiciones. A ver este. Este hay que investigar, ¿eh? Este hay que investigar. Este brillito me recuerda un poco al tema este de la... No. Espera. Quiero la cabeza, por favor. Gracias. No hay por aquí nada que... Que mirar con esto. Seguro. Seguro. ¿Y ese brillo? ¿Veis que hay como unas partículas ahí en el aire? No sé. Serán del cofre. Entonces. No sé. Me parecen muy sospechosas, pero no me quiero entretener. Vamos arriba. ¿Y ahora qué? Ah, vale, vale, vale. No. Qué tonta. Es que no leo, ¿eh? Menos mal que viene otra. Venga, vamos para allá. Vamos. Vamos. Llegué. Gracias. Gracias por usar los servicios de Arpia Express. Madre mía. Estoy siguiendo mal el orden, seguro. Estoy siguiendo mal el orden. Ahí. Cierra. Cierra, por favor. Ciérrate. Ahora. Ahora. Abre. Asoma. Gracias. Arriba. A ver. A ver. Arpia. Ven aquí. Ahora. La plataforma se asoma. Eso es. Arriba, 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 arriba. Y de aquí a dónde voy. Ahora. Por fin. Madre mía. Espera, espera. Espera, espera. Arriba. Ahora. Vámonos. Vámonos. Por fin. Me ha costado, ¿eh? Tenía que estar más hábil y hoy no lo estoy. Hace tiempo que no juego a este juego. Yo no suelo jugar varios juegos a la vez. La verdad es que soy la típica persona que juega un juego todo el rato sin soltarlo hasta que se lo pasa. Casi siempre. Y claro, esto de llevar varios gameplays a la vez y jugar de vez en cuando mientras lo grabo y tal, que no es lo mismo que estar jugando tranquilamente en tu casa que lo puedes hacer en cualquier momento. Me gusta esperar a la luz solar, etc. Pues sí que lo estoy notando a nivel de habilidad, ¿eh? Es que a veces se me olvidan los comandos. Es horrible. Cada juego tiene sus historias y al final se me pira. Vamos a guardar partidos y lo dejamos aquí para el próximo vídeo. ¡Hasta luego!